Es una competencia de robótica humanitaria para concientizar sobre el peligro de este armamento que se entierra bajo la tierra y en el mundo hay guerras y lo dejan y nadie recoge y después estallan. La mayor parte son niños que sufren traumas, entonces hemos propuesto un desafío de construir un robot que pueda buscar minas que están enterradas y recoger otras minas que están en la superficie. Este evento es la octava versión que se realiza en Bolivia, obteniendo siempre buenos resultados a nivel internacional. Los que ganen van a pasar el día miércoles al latinoamericano para luego irse al mundial de robótica en la ciudad de Alemén, en Egipto. Se van a realizar los primeros días de octubre. En estos dos días de eliminatoria, los participantes cuentan con buenos robots y mañana se tendrán los resultados de los ganadores que representarán a Bolivia. Estos robots están preparados para todo tipo de terreno y preparados para encontrar las minas que son enterradas. En este momento el robot nos va a mostrar cómo va a detectar la mina y ahora se va a alistar para levantar y recolectar. Tiene un contenedor en el cual va a depositar. Y todos estos son sistemas que los estudiantes realizan en sus carreras. No es tan fácil el realizarlo, pero ellos están a la altura de los desafíos. Este robot en particular está al desafío, está al nivel del campeonato mundial ya. Estamos todavía a la espera de confirmación de los equipos que van a llegar el día de mañana y, bueno, posiblemente termine mañana o pasado mañana. ¿Cuántos equipos se clasificarían para ir a, o solo un equipo va a decir que vaya? Dos equipos más o menos, ¿no? O sea, dependiendo de la cantidad de equipos que vayamos a tener también inscritos para la fase regional. Muy bien, entre el jurado calificador, ¿quiénes estarían? ¿Por quiénes estarían conformados? Como jurado calificador tenemos a los docentes de la carrera de Ingeniería Informática, invitados también de la Católica. Y como supervisor principal está el coordinador a nivel regional latinoamericano, que es llegado de la Ciudad de La Paz, quien organiza los eventos anualmente. En este año ha tocado a Tarija. Bueno, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros somos de aquí de Tarija nomás, estamos representando a la universidad como parte del Maker Lab, ¿no? Que es el grupo de robótica, que es parte de la carrera de Ingeniería Informática. ¿Cómo ha sido esta experiencia de poder armar este robot, sobre todo? ¿Cómo han venido trabajando en equipo? Un poco cansador, ¿no? Estaban varias personas, pero por suerte hemos tenido apoyo de dos personas que estaban anteriormente concursando. Pero con la ayuda de ellos hemos podido lograr hacer el robot también, ya que nosotros somos, es la primera vez que estamos concursando como grupo. Es una muy bonita experiencia porque ahí ya se conoce sobre la electrónica, las conexiones, la programación. Y ha sido una muy bonita experiencia, es mi primera vez que participo. ¿Esto les sirve sobre todo en el tema de la academia? Sí, nos ayuda mucho ya que cursamos materias las cuales son importantes y con ayuda de los robots se puede mejorar y tener mucho más conocimiento de esas materias que llevamos en la carrera.